En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a... Entre amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Yo soy tu amigo, Anthony. Es un maravilloso y precioso jueves. Y no es jueves regular. Aquí en Radio Nueva Vida es... Jueves de adoración. Donde tú escucharás música específicamente escogida para que tú puedas concentrarte en las promesas del Señor. Música que conmueve el corazón, que nos lleva y nos recuerda por qué es que estamos siguiendo al Señor. Así que amigos, esperamos este día, este jueves, todos los jueves en tu nueva vida, puede ser de bendición para tu vida. Vamos a también a recordarte que tenemos una pregunta para ti, como todos los jueves, una pregunta bíblica. Ve, léela y comparte la respuesta en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. La pregunta es... ¿En qué libro se encuentra? Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro? ¿En qué libro se encuentra? Ahora, Anthony, este verso yo no lo puedo leer así tan calmado como tú lo has leído. En mi mente yo me estoy casi gritando. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Ya ves, se le echa un poquito más de salsita a él. Es que a mí este me calma. Me recuerda que tengo que ser como cuando hay ansiedad o hay cosas así. Es como el Señor recordándome como esfuérzate y sé valiente. Y eso me calma. A ti te da paz. Sí. A mí me da ánimo. Qué interesante. Pero son dos lados de la misma moneda. Verdad. Bueno, amigos, ahí está. Si tú te identificas con Anthony, él ya lo leó. Si te identificas conmigo, ya lo leí por ti. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Tenemos que seguir con lo que está pasando a nuestro alrededor y aprendiendo un poco más. El día de hoy estamos hablando acerca de la conciertización del cáncer de la piel. Anthony, que muchos dicen, ay, mani, pero yo soy hispana. No me va a causar cáncer de la piel. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. Porque todos tenemos piel. Y aún personas que tienen la piel así muy oscura, su test oscura, también les puede causar cáncer. No tan severo, pero sí puede causar. Y es cierto, mientras más clarita sea tu piel, vas a estar más dispuesto a que te dé más, no sé si rápido o fácil, que te dé el cáncer. Y no es que te vaya a pasar. Lo que estamos diciendo no es para asustar, pero es para animarte a que uses un protector para el sol. Para que te protejas tú mismo. Encuentra maneras para prevenir. Y varias personas ahora dicen, bueno, yo siempre he estado en el sol y nada me ha pasado. Eso puede ser, tal vez no te has dado cuenta que hay algo en tu piel que tal vez sea malo. Pero vamos a darte estas maneras como tú puedes prevenir cáncer de la piel. Número uno. Limita la exposición al sol, especialmente cuando los rayos del sol son más fuertes, que generalmente son entre 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Eso es muy importante recordarlo. Entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde es donde está el sol más fuerte, los rayos del sol. Número dos, queridos amigos. Aplica protector solar o usa ropa que te proteja al sol. Sabes que los amigos que trabajan en el campo saben mucho esto. Yo a veces me preguntaba por qué con tanto calor usan manga larga. Manga larga. No lo sabía. Por el sol. Ustedes ya están adelantados a los demás. Sí, yo trabajé, yo de hecho trabajé construcción por un tiempo. Hubo una semana que estuve afuera pintando un cerco y me acuerdo como para el tercer día, como no usé manga larga, sentía que me ardía la piel. Después de eso ya estaba usando manga larga, pero también hasta mojaba la ropa para que me ayudara en eso. Muy buena idea. Bueno, también te vamos a recordar de que debes evaluarte con un doctor lo más que tú puedas. Sea tal vez una vez al año, lo que sea, pero es importante de que vayas con un doctor a que te diga especialmente mantener el ojo en cualquier lunar que te pueda salir. Y de repente dices, ah, eso nunca lo había visto. ¿Será que estaba ahí todo el tiempo? ¿O será que algo está pasando con tu piel? Puede ser nada, pero no queremos arriesgarlo. Sí sabías que, Anthony, yo como decía, mi piel ya está así de morenita. No creo que yo necesite esas camas solares. Resulta que hay personas que aún hispanas y ya morenas de por sí usan las camas solares. Y esto se ha dado cuenta que no son muy buenas para nosotros. Ya, porque ahí estás bajo luz de todos modos y eso te va quemando la piel en cierta manera. No es el sol, pero de todos modos. Los rayos UV, UV, que son los más peligrosos para ti. Así que, amigos, recuerden también de hacerse esos exámenes de piel cada vez que ustedes lo necesiten una vez al año. Díganles a los doctores, pueden chequear mi piel, por favor, a que todo esté bien. Así que ahí están unas maneras que tú puedes prevenir el cáncer de la piel. Yo más diría que todo. Siempre, especialmente en la cara, Anthony. Usar como la cachucha a que varios de los amigos usan un sombrero, sus anteojos de sol. Todo eso les va a ayudar mucho. Especialmente si trabajan afuera. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. Estamos muy contentos porque hoy es Friday Junior. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Pero mientras esperamos, tienes la cápsula del tiempo para nosotros. En la cápsula del tiempo nos vamos al año 1774, donde se descubrió por primera vez el elemento oxígeno. A ver, podemos todos respirar. Ese es el oxígeno. Ahí está el oxígeno. Pero no es que se descubrió que existía. No es como que se inventó ese día el oxígeno. El oxígeno ya existía, obviamente. Pero ahí se descubrió el elemento. Que también el agua tiene oxígeno. Sí. También. So, pudimos ver como todas las cosas que ahora tienen y contienen el oxígeno. Es importante reconocer que la ciencia tiene mucha parte de la creación de Dios. Y allí, obviamente, todos sabíamos que había aire, pero no que se llamaba, que es hecho o construido por el elemento del oxígeno. Creo que a eso nos referimos. Sí, el elemento del oxígeno. Y como sabemos, hay muchos elementos. Hay una tabla de elementos. Y este es solo uno de esos elementos. Ahí está, amigos. Nacieron en un día muy especial. En este día de 1774. Estás entre amigos. Vamos a seguir aprendiendo entre amigos, Anthony, porque yo me gusta cuando mis amigos me enseñan algo nuevo, especialmente el inglés. Así que vamos a seguir practicando, estudiando nuestro inglés. El día de hoy tenemos lo que llamamos Compound Words, que es una palabra hecha de dos pequeñas palabras en inglés. La primera palabra es... Heat Wave. Heat Wave. Heat es de calor. Oh, no. Heat es calor. Ya me estaba adelantando yo. No te adelantes, por favor. Uno por uno. Heat es calor. Y Wave... Es ola. Ola. Ahora, si no... Y no es ola de hello. No, es como ola del mar, una ola que viene. Así que Heat Wave es una ola de calor. Vamos a hacer esta oración que en español dice, una ola de calor se acerca. Prepárate. En inglés, por favor. There will be a heat wave coming. Be ready. Una vez más y despacito. There will be a heat wave coming. Be ready. Be ready. Prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? Con agua, asegurándonos que está nuestro sombrero sobre la cabeza, los niños, las mascotas. El aire acondicionado se trabajando. Exacto. Tú ya sabes, amigo o amiga. La segunda palabra es... Sunburn. Sunburn. Sun es... El sol. Y burn es... Una quemada. Una quemada. Es una quemadura del sol, Anthony. Cuando tú te quemas del sol, me imagino lo has pasado, ¿sí? Varias veces. ¿Y qué ha pasado contigo? Empezar de todo en el make-up. Ha quemado. La piel roja, ¿verdad? A mí no es tanto roja y se me empieza a pelar. Inmediatamente. A mí me pasa lo mismo. A los amigos que son un poquito más delicaditos con su piel y blanquitos, le les ponen el rojo. Roja la piel como un camarón. Así que con mucho cuidado, amigos. En inglés... Bueno, la oración primero en español es... Me quemé con el sol en la playa. Me quemé con el sol en la playa. En inglés. I got a sunburn at the beach. I got a sunburn at the beach. Ahí están las dos palabras, compound words del día de hoy. Estás escuchando Entre Amigos. Aquí en Radio Nueva Vida. Seguimos aquí contigo. Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Anthony. Estamos aquí. Ya dije entre amigos. ¿Qué me está pasando? No sé, porque es jueves de adoración. ¡Sí! Así que es como un día más calmado. Es un día donde estamos ahí pues enfocados en el Señor. Y a veces ese enfoque nos saca del enfoque de aquí. Pero lo que vamos a más enfocarnos con el Señor es algo muy importante que es la chispa de ánimo de este día. Así que amiga, adelante con esa chispa de ánimo de hoy. El ánimo para el día de hoy es este. Gracias por tu pacto, Señor. ¿Puedes decirlo conmigo? Gracias por tu pacto, Señor. Cuando era niña me asombraba mucho ver el arco iris. Pero con el paso del tiempo se me hizo costumbre. Y ahora, mi niño, igual se asombra tanto cuando ve el arco iris que me contagia su gozo y emoción al observarlo. Y entonces, juntos recordamos el significado tan grande que tiene el ver esa hermosa señal de Dios en el cielo. Y le damos gracias a Dios por ese pacto maravilloso que hizo con Noé, su familia y con toda la humanidad de no volver a terminar la tierra con un diluvio. Amigo, cuando vemos un arco iris, literalmente Dios nos está hablando diciéndonos que mantiene su pacto con nosotros. Génesis 9.13 dice He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. ¿Puedes decir conmigo? Gracias por tu pacto, Señor. Una vez más, gracias por tu pacto, Señor. Yo soy tu amiga Vanessa y esta es la chispa de ánimo del día. Gracias, Vanessa, por esa chispa de ánimo de este día. Vamos a decirlo una vez más juntos. Gracias por tu pacto, Señor. Y sí, estábamos pensando que tú decías, igual que Vanessa, que desde pequeñitos vimos el arco iris como algo positivo, algo que viene con promesa, algo del Señor. Ya, y era como ese, como dijo Vanessa, era como un asombro, especialmente, yo digo hasta ahora, a veces me pasa, voy manejando, hay un arco iris, como hay un asombro porque no es algo que miras todos los días, pero de todos modos, sí, es como un recordatorio que el Señor ha hecho, no solo la promesa que le hizo a Noé, pero ha hecho tantas promesas y cuando vemos eso, es como ese recordatorio de que sí, Él ha hecho promesas y las va a cumplir. Las va a cumplir. Así que, amigo o amiga, el día de hoy, cada vez que tú pienses en un arco iris, recuerda que esa, desde el principio, fue una promesa de Dios y sigue siendo promesa de Dios. Ánimo, no estás solo, estás entre amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Primero, Anthony, vamos a ir al verso del día, que se trata de Génesis 12.3. Génesis 12.3. Y mientras buscas ese verso en tu Biblia, ya digital o física, te vamos a recordar de esta pregunta que está en Facebook, que dice, ¿En qué libro se encuentra? Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ok, amigos, ahí está la pregunta del día de hoy. Vea nuestro grupo de Facebook, entre amigos, RNB, y comparte esa respuesta. Yo creo que ya saben los amigos, ¿no? Es un verso muy común, tal vez no lo sabrán. ¿En dónde se encuentre, Anthony? ¿Qué piensas? Yo creo que ya lo están encontrando. Ok, bueno, ahí está, amigos. Vamos entonces al verso del día, Génesis, capítulo 12, verso 3, dice. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora en inglés, Génesis 12, 3, says, I will bless those who bless you. I will curse those who treat you with contempt. And all the peoples on earth will be blessed through you. Y me gusta aquí donde dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Vamos a dejar la siguiente parte a un lado. Pero dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en inglés dice, serán benditas a través de ti. Entonces, nosotros tenemos que bendecir a la gente. Y esto es para recordarnos que esto fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Que es el padre de la fe, se puede decir. Y de él vino la nación de Israel. Y pero después de ahí, pues ahí vino Jesús. Que ahora esa promesa es hacia nosotros. Porque nosotros hemos sido hechos partes de la familia de Jesús. Siempre es bueno estar entre amigos. Pasa la voz y sigue en sintonía. Amigos, aquí les tenemos la respuesta a la pregunta del día. Y les recordamos, primero que todo, ¿cuál fue la pregunta del día? ¿En qué libro se encuentra? Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Que yo soy el Señor, tu Dios. Y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y aquí tenemos varias respuestas de ustedes. Primero que todo, nos dice Norma Marín. Ella dice, bendiciones hermanos. Se encuentra en Josué, capítulo 1, verso 9. También Yolanda Pérez nos dice, Josué, capítulo 1, verso 9. Bendiciones a cada uno. Damaris Santos nos dice, wow, ese versículo es uno que he estado presente siempre en mi vida. Una de las promesas que nuestro Dios tiene para todos nosotros y es Josué 1, 9. Silvia, la chica Tex-Mex, dice, está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Yo creo que varios de ustedes ya la tienen. Buenos días, mis queridos amigos de Entre Amigos. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Eso lo dijo Digna Benitez. Lupi Salazar, Josué, capítulo 1, verso 9. Me gusta mucho este verso. Y Jueves de Adoración. También a nosotros nos encanta Jueves de Adoración, Lupi. Gracias por eso. Ruth Campos nos dice, Josué, capítulo 1, verso 9. Dice también, cuando estoy triste y los escucho, me siento bien porque siempre escucho una palabra que me anima. Gracias también por eso. Marta Leal, Josué, capítulo 1, verso 9. Patricia Monroy, Josué, capítulo 1, verso 9. Milly Cortés, también. Bien, dice primero que todo, dice, feliz agosto, primero de agosto. Y dice, Josué, capítulo 1. ¿Cuál verso? Verso 9. También Nancy Ivana Guardado dice, creo que si no me equivoco, es Josué, capítulo 1, verso 9. Y finalmente, Damaris Santos nos dice, Josué, capítulo 1, verso 9. Y amigos, con eso, yo creo que lo agarraron. Todos ustedes lo agarraron aquí. ¿Por qué? Porque es Josué, capítulo 1, verso 9.